Ustedes les pido del favor que destapemos en la bella que se puso en su mesa para brindar y a la vez escuchar que hoy, porque ella ha querido estar con ustedes, despegando su parte de calor, como les digo. Están los que ella hizo que estuvieran y gracias por venir, gracias por hacer una tarde de noche en la que vamos a divertirnos hasta que empezamos a pasarla muy bien. Les pido del favor que hacemos nuestra copa. Y entre todos, digamos, salud y reflejemos el cuarto escalón de Vierna. Gracias a todos sus amigos por estar aquí, los de la venta, los de fuera, sus compañeros de trabajo, sus familias. Y gracias a Dios por permitirnos pasar este momento maravilloso con todos ustedes. Que Dios los bendiga y vamos a divertirnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en este momento, a través de este espejo, vamos a pedir a los secretarios de la fiesta y a todas sus amigas para que...